¿Qué es el Movimiento Evita en Rivadavia? ¿Qué hacen ustedes para las actividades diarias? Sí, como tenemos unidades productivas para la elaboración de dulces y salsas, ya habíamos recibido con anterioridad que los chicos nos habían mandado otros elementos. El año pasado recibimos una partida para comprar frascos, insumos y una paila automática que los chicos la han usado para más o menos en el transcurso de un año, que ya venimos trabajando y elaborando estos productos. La idea es que con todos estos elementos que han traído las compañeras, como el pHímetro, el refractómetro, balanza y el freezer, vayamos nosotros realizando las recetas, vayamos haciéndolo al proceso de la manera más completa y correcta posible. Todo esto ha sido acompañado por capacitaciones. Hace unos sábados se capacitaron en Maipú, las compañeras estuvieron con una bromatóloga que les ha enseñado a utilizar los elementos, a higienizarlos, a limpiarlos, a mantenerlos y se está trabajando en la elaboración de una receta única, con el fin de que el corredor productivo del que estamos participando, que lo completa Guaymayén y Maipú y Tunuyán, vamos a elaborar todos estos productos, los vamos a ir haciendo en el marco de lo que es la legislación vigente para la salud pública y alimentaria, ¿no es cierto? Así que estamos tramitando la habilitación del lugar para poder después hacer analizar todos los productos y nos acompaña un bromatólogo que nos va a ir guiando en forma permanente. Ya estamos haciendo, ya estamos elaborando y participamos inclusive un sábado al mes en el INTA de una feria popular que se hace del productor al consumidor y de paso participamos de las charlas informativas, de la capacitación que van dando las mismas bromatólogas en el INTA para poder elaborar, para higienizar, etc. Para todo lo que es un proceso completo de elaboración artesanal de dulces y salsa. Perfecto. Federica, ¿qué es lo que se produce desde el Movimiento Evita con esto que es la economía social? Bueno, desde el Movimiento Evita lo que queremos hacer es fortalecer a las compañeras que ya están trabajando en sus unidades productivas, queremos que la seguridad alimentaria sea garantizada por las compañeras que están trabajando hoy en día y que con los procesos de habilitación y de registro de marca poder abastecer a los merenderos con los productos que salen de nuestras propias unidades productivas. Este es un proceso que se empezó hace unos meses, que hoy en día estamos entregando algunos insumos, pero que también, como decía la Lili previamente, viene acompañado de formaciones para poder profesionalizar también y poner en valor los conocimientos que las compañeras ya traen. Así que bueno, eso es un poco lo que venimos a hacer acá. ¿De dónde vienen estas herramientas que utilizan ahora para la producción de alimentos y eso? Bueno, este es un sitio que sale de la Secretaría de Economía Social a cargo de Emilio Pérsico. Con este proyecto nosotros podemos abastecer a tres unidades productivas, generar un correo productivo, donde también se incorporaría la economía, la producción familiar de dulces y de conservas. Y también la idea es incorporar una recicladora para poder reutilizar los frascos y generar un proceso de economía circular entre los compañeros y las compañeras. Y para vos, Karina, ¿cuántas personas son las que trabajan día a día en el movimiento? Somos ocho. Somos ocho integrantes. Sé que estamos en unidades productivas, elaboramos la salsa o dulce. Así que somos ocho en total. Ocho. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? No, gracias. Agradecer. Agradecer mucho. Así que estamos muy contentos por haber recibido tanto. Realmente estamos felices. Felices. Gracias. Gracias por tanto. Tenemos una marca que ya la estamos registrando, que se llama Clavel del Aire. Así que en breve los vecinos, cuando ya nosotros tengamos todas las habilitaciones, van a poder ver seguramente estos productos en el comercio. Porque esa es nuestra idea. Salsas y dulces por el momento. Dulces estacionales a lo largo de todo el año. Les han salido exquisitos los dulces de Alcayota. Ya han ido inclusive a Buenos Aires a una muestra en Tecnópolis. En octubre del año pasado, donde participaron de una feria que se hizo nacional allí, con las unidades productivas. Así que ya venimos trabajando y tenemos la experiencia. Y la verdad que les salen riquísimos los productos. Así es que esa es la idea. Y todo ese diseño, toda esa vestimenta, es idea de las compañeras. Así es que la verdad que está muy linda la propuesta. Y la idea que esos potenciar trabajos se vayan convirtiendo en una herramienta laboral y en una salida económica para mejorar la calidad de vida de los compañeros y las compañeras.